Cinco y media de la mañana. Si es temprano, a veces esto es un viaje en tiempo real. Es temprano y no siempre a esta hora de levantarse cinco y media de la mañana nos vamos para Campeche. Aprovechando el poco tráfico de la mañana, tomamos la ruta costera hacia Armasao, pueblo de pescadores en el sur de Floria. Allí se van a encontrar con la iglesia más antigua de la isla, buenas playas, naturaleza ideal para el turismo ecológico y para practicar surf. Bueno, llegamos hasta el muelle de Armasao. De aquí desde el Trapiche vamos a tomar una embarcación que nos va a llevar... ...directo a la isla de Campeche, una reserva natural de aquí de la isla de Floria. Llegamos a Campeche. Como les mostrábamos hace un ratito, después más adelante Fabiana les va a contar todo lo que se puede hacer en la isla, ¿cómo llegamos? Recuerdan que nosotros estábamos en el norte de la isla de Santa Catarina, en la zona de la Praia de los Ingleses. Bueno, para llegar a Campeche vos podés venir desde Barra de Lagoa, podés venir desde Campeche o desde Armasao. De cualquiera de las tres opciones salen embarcaciones que te traen a la isla de Campeche. Ahora bien, ¿por qué nosotros vinimos desde Armasao? Porque buscamos la reserva con poco tiempo de anticipación. Te aconsejamos que manejes tiempos de anticipación, sobre todo en temporada alta. Dos detalles a considerar. Si salís navegando desde Barra de Lagoa, tenés una navegación de una hora y media, una hora y veinte más o menos. Si salís desde Campeche o desde Armasao, la navegación es entre 20 minutos y media hora. Son unos 7 kilómetros, tanto de ambos lados, de ambas salidas. Salís en un trapiche, no son puertos, son trapiches. O sea, cuando bajes en la isla, te vas a mojar. Y es lindo mojarte, es parte de esta aventura. Así que bueno, bienvenidos a todos y que disfruten de nuestra aventura por la isla de Campeche. Llegamos por recomendación de nuestra colega y amiga Luciana Gambino a esta paradisíaca isla de Campeche. Aguas cristalinas, arenas blancas, realmente que si están en Florianápolis no pueden dejar de visitar. 800 metros de playa, 2.000 metros de longitud tiene la isla y se puede hacer caminatas. Es hermoso para poder descubrir todo el verde, la vegetación que tiene esta reserva arqueológica natural de Brasil. Únicamente se puede visitar con guías. Al ser una reserva natural, solamente se puede hacer con las guías autorizados, que son quienes te reciben en la isla. Te enseñan cómo debes comportarte ante la flora y la fauna que hay típica de este lugar. Se van a encontrar con cuatí por todos lados y cuidado, consejo, cierren bien las valijas, cierren bien los bolsos porque los cuatí se llevan todo, todo, todo. La isla se puede visitar en grupos reducidos y por tiempos diferenciados. Solamente podés estar aquí 4 horas, así que tenés que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. La isla tiene un enorme valor arqueológico con gran cantidad de pinturas rupestres y grabados en piedras, que datan de miles de años atrás. Es patrimonio arqueológico y paisajístico nacional de Brasil, siendo además parte de un área de preservación ambiental de flora y fauna. Amor de la, amor de la, talalala.